Más de 100 imágenes en las que se muestran diversas posiciones de la fotografía alemana surgida de las escuelas más importantes, Lipsic y Düsseldorf, integran la exposición Darselum Vorselum, presentación-representación. Inscrita dentro de las actividades del año dual México-Alemania, la muestra presenta el trabajo de 10 artistas de origen alemán que plantean las diferentes formas de captar una representación del mundo. Son artistas que tienen más o menos la misma edad, nacidos en los años 60 del siglo pasado y se puede llamar que son representantes para una generación de fotógrafos de una nueva Alemania después de la unificación, después de 1990, digamos, en que ya no se puede distinguir quién es del este, quién es del oeste. Ellos están interesados en los conceptos, en las ideas que nos hacemos del mundo y así más bien en cómo construimos nuestra realidad. No es solamente como la representación, no está enfocado solamente en Alemania, sino mira también a otros países, otras ciudades también. Presentación-representación. Se exhibe en el pabellón de Alemania en la Galería OMR de la Ciudad de México y viajará en septiembre a San Luis Potosí. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.